El Gobierno Nacional posesionó a dos nuevas ministras tras las dimisiones de Ana Albán en la cartera de Ambiente y Juan Martínez en la de Patrimonio Nacional. Además, el Presidente de la República nombró al primer Ministro de Justicia, Gustavo Jalc. Desde este jueves, Ecuador cuenta con el Ministerio de Justicia, entidad que tiene 12 objetivos fundamentales, entre ellos el de mejorar la situación de los centros penitenciarios del país. Así que vamos a generar un plan nacional de creación de mejoramiento de las infraestructuras para sobre la base de unas condiciones humanas poder generar los diferentes planes de rehabilitación social. El jurista Gustavo Jalc está al frente de esta nueva cartera de Estado, que aún no tiene claro cuál será su presupuesto y dónde va a funcionar. Estamos coordinando con el centro y las diferentes entidades para la construcción de un nuevo equipo. Ustedes saben, nos tratan de un ministerio que existe, que tenga ya constituido su aparato administrativo, lo vamos a construir rápidamente. Lo que sí quedó definido es el traspaso de los centros de rehabilitación juveniles, que ya no estarán a cargo de inclusión social, sino de nuevo ministerio. Pero mientras justicia se establece, Ambiente y Patrimonio Nacional tuvieron cambios. Marcela Guiñaga por Ana Albán y Dori Solís por Juan Martínez. Las dos tienen tareas pendientes. Conjugar el uso sustentable de los recursos naturales. Cuidar para conservar adecuadamente, para difundir y para transmitir el patrimonio cultural. Este sería el inicio de nuevos cambios. Estamos trabajando en la función y extinción de otros ministerios, unos tres ministerios. Ya que la meta es terminar el año con menos burocracia, aunque parezca lo contrario. Alec Llanos de Televisión Telegrama. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.